Déjenme contarles de alguien que quiero, la verdad, porque es simpática, es muy buena onda y todo es mi tesoro. Que por cierto, el otro día, aquí en el pasillo, me encontré una niña bastante bonita y llegó a saludarme. ¡Ay, yo soy nieta de Laura León! De la tesorita. Me da mucho gusto por eso, la nieta de Laura León. Laura León dice que a lo mejor este año podría mostrar su tesorito para una revista de caballeros. ¡Ay, ojalá! Ya eres abuela, ya sabes como Shanin, ya son abuelas, ya no andan enguelos. Llevas prometiendo eso a años. Pero a los amigos le pagaron la llave. Después de que Laura León tuviera un pequeño descuido hace algunos meses y enseñara a su tesorito en unas fotografías que fueron filtradas, es la cantante quien promete que próximamente podría mostrarlo sin ningún filtro en una revista para caballeros. Ya lo sacaron y lo vieron, nada más vieron qué tesoro ese tan bello. Ya le dije que no llore, que le voy a hacer la próxima vez un estudio de fotos divina. La también actriz comentó si pronto regresará a los melodramas. Vienen planes muy bonitos, pero cuando se concreten te platicaré. ¿No te gustaría verte en televisión? ¿No has extrañado un poco estar en la pantalla? Claro que sí, tesoros, por supuesto que sí, pero hasta que llegue el momento. Laura León señaló que se conserva más guapa que nunca, pues sus fans la motivan para lucir siempre espectacular. El público se lo merece, tesoros. ¿Haces alguna dieta? ¿Pásanos tu restauración? Claro que sí, mis ejercicios y todo, me cuido, tesoros. ¿Cómo bien? ¿Cómo lo que me gusta, pero poquito? Aprovechó nuestra lente para pedir su deseo de este año. ¿Qué le puedes pedir al 2019? Ay, tesoritos, que tengamos mucha paz y mucha plenitud todo nuestro país. Para intrusos, Jari Márquez. Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito. Déjenme decirles que a la tesoro le mando todos los besos porque me encanta, es divertida, no anda con problemas. Ella es buena madre, buena abuela. Por eso, déjala que se enfure. Bueno, primero quiero verte yo, tesoro, primero. Déjala. Yo para darle el bobo. Sí, que te manden el estudio de las fotos y ya tú autorizas cuál sí, cuál no. ¿Qué fotos? Yo voy a ir a verla. ¿El tesorito? Sí, el tesorote. Yo me imagino que es el tesorote. ¿De tanto usar o qué? No, no, de tanto usar o no, pues es que es una mujer grandota, sí, divina. Sí, verdad. Tesorito, te amo. Oye. Oye. T- Oye. 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 Put that in.